El Dan Kitano, Katana en mano, a punto de Arakiri, la punta de mi estómago Jodido como cada otoño, como en antaño, haciéndome más daño Engáñame y dime que aún me quieres Soy un pedigüeño, haciendo otro leño Mientras me voy rulando otro, el mundo se me quedó pequeño Yo quiero tu coño, entre mis piernas como un caño Con descaro a día me levanto romántico, la mayoría con ganas de joderos Jugado como Magdalena, plantado como Prisantemos Bebo de más, te echo de menos, a ver si nos vemos Nos vamos, venimos o nos quedamos solos Tirado en la cama sin consuelo, el cuarto lleno mierda Acorde con lo que llevo dentro Pensando en esa puta porque coño no es carmiento Yo nunca miento, voy derecho al nicho Soñando con tu cabeza en mi pecho Comiendo el techo, fumando porros Que mientras haya, me quieres mucho Soy el canalla, que te come el chucho Me agacho y el choto, te acucho Me empacho, cacho a cacho Cítame diciendo que me han citado mal cual crucho Voy borracho, por eso derrocho Estos versos mediocres A ver si así lo he hecho Así lo he hecho Así lo he dicho Voy borracho, por eso derrocho Estos versos mediocres Y no me justifico A ver si así lo he hecho Así lo he hecho Así lo he dicho Yo no escribo mucho, lo escupo torcho Lo poco que dejo al rato lo tacho Soy un mal bicho Decía mi viejo Yo lo manejo Voy ciego y cojo Y aún así os crujo En serio me enajo Yo salto y me bajo Lo he empezado y ya lo dejo Esquizo, desquicio Yo conozco el precio, el desprecio Muriendo despacio En espacios desiertos Tragedia griega como un IPD No me ves y lo que ves No es más que la mierda que enseño Desde pequeño me ensaño a comir miserias Histeria, depresión Mi vida es una noria Solo droga es necesaria Igual que el cariño de una madre Yo no hice más que joderla Busqué el amor que me faltó en esas putas Y tengo la sensación de que no supe complacerlas Ya no quiero verlas Ni acariciarlas Deshago las canciones que me pedían Cuando me dejan solo por joderlas No, estoy medio perchado Soy un despechado de mierda Las mujeres que yo amo Nunca querían estar conmigo Así en la vida me suda la polla Todo empezó contigo Buscando el adjetivo Para expresar tanto odio Justificar este tedio Justificar este tedio El cementerio Yo que fui de un Juan Tenorio Hoy soy medio y soy innecesario Mira bien este careto No sea el arrastro Ni rastro de Cristo Diviso tu rostro Y evito tus gestos Hábrate las gestas Me encargo yo de esto Deja que me evada Aunque el rencor me invada En última calada Y sigo con lo opuesto De opuesto Solo soy yo el que me ampara Aunque no me quede nada Y mi vida sea mala Este rostro Solo lo que yo creo por tú No te muestro Que soy un monstruo Y absorbo tus menstruos Un buen muchacho Aunque no demuestro mucho Son estas voces que escucho dentro Juro que esta mierda Me sale del pecho Aunque lo dicho No justifique los hechos El daño hecho Aunque te quieras mucho Estoy solo Y aún aquí te escucho Tal vez sea por los cogollos Que al bizcocho le echo Sigo en la brecha Moviendo las fichas Tú que fuiste mi reina Ja que mate Y sigo en otras Serios Me hacen echar la pota No es por las drogas Es por tus bragas Aún me muerdo Mi lefa en tu boca Ahora ya ni me tragas Abro el cajón de dramas Las tramas salen solas Que la peña este mal No me consuela Sé que hay gente peor Y me la pela